¡Se va a meter! ¡Se va a meter! ¡Se va a meter! ¡El Nashor es mío! ¡Está totalmente solo! ¡Llega Broxa! ¡Lo carga! ¡Lo carga! ¡No! ¡Se lo ha llevado finalmente al off! ¡Se queda totalmente solo Sion dentro del pit! ¡Flashia para morir igualmente! ¡Y ahí está! ¡Abajo el Teron! ¡Pero arriba a España! ¡Ibai! Si os salga, bueno, regular como le ha salido al equipo de Flash Walls. El teleport de Hanabi... ¡Se ha ido tanqueando la torre! ¡Mira, mira, mira! ¡Uuuuuh! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No lo he visto en mi vida! ...de 15 DragonX, viene también Sion con el teleport. ¡Cuidado con... ¡Noooo! ¡Le puso un muro en la cabeza! ¡Outplayada brutal de Pinot! ¡Joder, sí! Pero no, hombre. Va a destrozar a Mey por ir... ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Qué locura! ¡Qué locura bailando claqué! ¡Qué locura bailando claqué bidididid! Cuando dió a los partidos estos del ACB por la mañana, quedados 12 y media, a veces el árbitro paraba y se ponía a revisar y tal. Y la gente en el público... ¡Que tengo que comer! En serio, ¿eh? Siempre gritándome. ¡Ja, ja, ja! Hay que decir que es en leiteo... ¡Ojo, cuidado! ¡Ojo, cuidado! ¡Por el controlador! ¡Llega a la cámara! ¡Bueno, por Berkot! ¡Cuidado con King's on DragonX! ¡No era Berkot, Barbe! ¡Eras allá! ¡Me has baiteado! ¡Veis que han matado a los dos! ¡Han matado a los dos! ¡Cuidado con King's on DragonX! ¡Que se están complicando la vida! ¡Y de qué manera Barbe! ¡Remonte la partida Royal! Y viene Pinus, quiere cortar… ¡Pobre desgraciado! ¡Pobre desgraciado! ¡A Pinus no le sale nada! ¡El pobre cacahuete! ¡El cacahuete está poncho! ¡No me lo puedo creer! ¡Levántense! ¡Porque esto es un momento histórico! ¡Corea que vuelva a caer! ¡China Royal! ¡Campeón del MSI! ¡Y les han hecho un coreano, Barbe! ¿Sabes quién lo ha realizado? Ha realizado a Barbe. Buen trabajo. Y Alberto. Buen trabajo. Venga, chicos. Hasta luego. Que vaya bien. Adiós. Adiós. Buenas tardes. Adiós.